Y propongo ahora un brindis por el desarrollo de las relaciones integrales de coprosperidad hacia el siglo XXI entre Corea y Argentina. ¡Salud! Nos encontramos en la residencia del embajador de Corea porque se acaba de celebrar el evento donde se festeja el Día Nacional de Corea. Embajador, ¿cómo ha participado de este evento? Se festeja el Día Nacional de Corea y 50 años de la inmigración coreana en la Argentina también. Sí, muy bien. Ahora estamos celebrando 50 años de inmigración coreana y hoy también tenemos una fiesta nacional aquí en este jardín. Este año realmente tenemos muchas cosas que hacer. Ya hicimos muchos eventos culturales, académicos, y eso es realmente muy importante para promover relación bilateral. Cultura tiene más sentido, tiene más significado. Entonces nuestra embajada este año enfocando la promoción de cooperación cultural, académica y deporte no económico. Ese es nuestro meta este año. ¿Cómo es la relación entre Argentina y Corea? Ya tenemos una relación muy tradicional y amistosa. ¿Y por qué? Aquí viven 30.000 coreanos, esa comunidad muy grande. Entonces ellos son puentes de conectar el pueblo coreano y el pueblo argentino. Ahora ellos están ayudando mucho a nosotros y el trabajo de los diplomáticos. Y también ahora estamos esperando algunas inversiones coreanas. Y este año no tenemos resultados tangibles, pero pronto tendremos muchos inversores aquí en esta Argentina. ¿Por qué? Argentina es una tierra de recursos naturales. También tiene una tecnología de punta. Recientemente lanzó un satélite, un cohete. Entonces tenemos que compartir la tecnología avanzada de Corea y de Argentina. Hay muchas cosas que hacer en el área de ciencia y tecnología entre ambas países. Embajador, usted hace poco está aquí en la Argentina. ¿Qué es lo que le gusta del país? ¿Qué es lo que le ha sorprendido de la Argentina y también de Buenos Aires? Aquí es maravilloso. Especialmente a mi esposa le gusta venir aquí en Argentina. Tierra muy hermosa. Me encanta disfrutar del clima. Muy bueno. Y también es paisaje. Hay muchos lugares exóticos. Me encanta la comida. El carne. Mejor carne del mundo. Me gusta. Entonces me gusta mucho vivir aquí en la Argentina. Y por último, ¿cuáles son los puntos de contacto cultural entre Argentina y Corea? ¿Puntos de contacto? Hay muchos puntos de contacto. Tenemos un centro cultural coreano. Correcto. Eso es muy conocido. Ya lleva más de 10 años. Ellos ofreciendo muchas muestras de la cultura coreana. Y también tenemos algunos proyectos académicos. Si sale alguna noticia, bienvenido a estos eventos culturales académicos para entender, para profundizar los conocimientos de la cultura coreana. Vale la pena de venir eventos culturales ofrecidos por la Embajada y por el Centro Cultural Coreano. Señor, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.